Más de regalitos, vamos a decirte por qué tienes que desayunar muy bien en las mañanas, así como tú, Olguita. Oiga, este es un tema importantísimo. Yo conozco mucha, mucha gente que no desayuna en la mañana y esto lleva un tache. Pero Genevieve, tú, bueno, ahorita estamos platicando de todo lo que conlleva perderte o saltarte el desayuno, Genevieve. Creo que es lo peor que podemos hacer, Olguita, si queremos cuidarnos, no solamente para bajar de peso, pero para tener una buena salud. Te explico por qué. Justamente la palabra desayuno nos explica el por qué. Desayuno, quitar el ayuno que tenemos en la noche, obviamente, cuando no estamos comiendo, estamos durmiendo. Entonces, aquí este mes, en este especial que tenemos de selecciones de bajar de peso, hablamos de justamente cambios pequeños que podemos tener en nuestro día para bajar de peso. Y el primer consejito, el más importante, es no olvidar el desayuno. Entonces, ahí también hablamos de que no todos los desayunos están creados igualitos. Lo más importante aquí, hablamos de la fibra y cómo podemos tener más fibra en el desayuno y sin tener mucho trabajo. Porque creo que eso, especialmente nosotras que estamos con trabajos, con niños, esposos y todo, se nos dificulta. Y creo que a mis amigas que no desayunan, yo les pregunté justamente ayer, ¿y por qué es que no desayunan? Ah, no, es falta de tiempo. A veces, cuando llegan a su trabajo, se comen un desayuno, pero a las 11 de la mañana, que no es nada recomendable. Entonces, aquí tenemos unos tips este mes, en el especial de bajar de peso de selecciones. Hablamos de cositas que puede ser, por ejemplo, picar la fruta anteriormente, porque la fruta es una noche anterior o hasta los domingos. A mí se me hace muy divertido los domingos en la tarde, nochecita, sentarme con los niños y a veces ahí elegimos las frutas que queremos comer en la semana, que quieren ellos comer. Entonces, lo hacemos una actividad familiar y ya todos tienen en topercitos diferentes en el refri la fruta de la semana. Por ejemplo, ahora me fascina el mango, que está en temporada, pero me da tanta cosa tener que pelarlo en la mañana cuando estamos en el desayuno. Entonces, creo que si hacemos esas cosas, uno puede incrementar. También es importante elegir bien lo que son los carbohidratos, que son parte de un desayuno bueno y que nos ayuda con la fibra. Entonces, en vez de uno de esos panes o unos bagels, pan integral, es muy buena opción. Y después la proteína, que nunca nos puede faltar de cualquier alimento y en el desayuno es muy importante. Los huevos, por ejemplo, la avena con leche también es una muy buena opción. Pero aquí los cambios del desayuno nos ayudan muchísimo. Fíjate que también estábamos platicando nosotras antes de comenzar con ustedes, que no necesariamente un desayuno debe ser ni muy elaborado, ni muy pesado. Y lo que tiene que hacer es sí desayunar antes de las 10 de la mañana. Solamente imagínate, que esto es lo que comentábamos, imagínese todos los ácidos que tiene nuestro estómago durante las horas que usted haya estado en reposo. Si usted cenó a las 8 de la noche y vuelve a tomar un desayuno a las 11 de la mañana, ya el pobre estómago, las parades intestinales, como quiera que sea, sí se ven afectadas por los jugos gástricos. Sin duda, Guita. Y también lo que pasa es que nuestro cuerpo a veces se confunde un poquito y piensa, si no he comido en tantas horas y ahora a las 11 de la mañana me están dando un alimento, sea lo que sea, pues me voy a agarrar de ese alimento, lo voy a convertir en grasa. Y entonces, bueno, la cosa que hacíamos para tratar de bajar, el evitar el desayuno, porque yo les cuento muchas veces, yo en mis años 20 pensaba, ah, sí, no, para bajar de peso voy a comer lo menos posible. Y tenía unos alimentos alimenticios horribles. Entonces, gracias a poder trabajar en selecciones y aprender de estos expertos que nos aconsejan, bueno, lo primero que nos dicen los nutriólogos, los doctores, desayuno no se puede saltar. Sí. Oye, me platicabas de los beneficios hace ratito. Sí. Cuéntanos, por favor. Bueno, los beneficios de la fibra, específicamente en el desayuno, que es una de las cosas que hablamos en cambio y baja, es, número uno, nos ayuda a bajar colesterol. Entonces, si comemos una cantidad de fibra en la mañana, que es lo mejor, ya podemos tener tasas más bajas de lo que es el colesterol malo, el LDL. También previene la diabetes, otra enfermedad que tristemente está arrasando, no solamente con este país, pero con el mundo entero. Entonces, igual, expertos y estudios nos han demostrado que lo que es comer desayuno y comer fibra en el desayuno te ayuda a bajar esos inicios. Bajar de peso, esa es la otra cosita. Claro, el beneficio. El beneficio es increíble. La American Medical Association hicieron un estudio que me fascinó porque fue un estudio que siguieron a 3,000 personas, hombres y mujeres, por 10 años. Y estas, las personas que comían una cantidad de fibra en la mañana, bajaron en esos 10 años un promedio de 4 kilos. Entonces, honestamente, es una de esas cosas que los números no mienten. Y todos sabemos, igual lo comentábamos, cada año que pasa nuestro metabolismo, en vez de ayudarnos, no nos ayuda. Entonces, aquí, a través de los 10 años, fíjate que bajaron de peso esas personas que desayunaron con fibra. Entonces, los beneficios son muchísimos. Y la otra cosa, estamos enseñándole a nuestra familia el hábito. Entonces, imagínate, si en casa nosotras somos el ejemplo más grande para nuestros hijos, si nos volamos el desayuno, nos comemos nada más una barrita o un vaso de leche, los niños van a crecer siendo adultos que hacen lo mismo. Y eso no lo podemos hacer. Es cierto, y si en su brochera le ponen nada más la barrita y un licuado, no. Hay que también, sabe que aparte del desayuno, si usted desayuna a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, por ahí del mediodía, tú me decías que hay que poner una colación también, algo ligero y sencillo. Nuestros expertos de selecciones nos recomiendan que cada 3 horas debemos estar comiendo un alimento pequeño. Y este alimento puede ser una fruta, un yogur, por ejemplo, una leche baja de grasa, nueces, por ejemplo. Una de las cosas que me encantó en este número es que tenemos fotoimágenes de las porciones de las comidas. Porque eso también, les voy a hacer todas una confesión, yo de jovencita, adolescente, sí sufría de sobrepeso. Y una de las partes horribles de todo esto es que no tenía la noción de las porciones. Y creo que eso nos ayuda a todos, a nivel de toda la vida, si sabemos en qué consiste una porción. Por ejemplo, de nueces, ¿no? Sería lo que nos cabe en una mano. Entonces, es también importante porque no es comer todo lo que queremos comer a la hora que queramos comerlo. Claro que sí. Genevieve, tú como siempre nos traes regalitos. Hoy, ¿qué nos vas a dar? Ay, me encanta regalitos hoy. Este día vamos a regalar tres suscripciones de la revista Selecciones a las primeras tres personas que llaman aquí a la casa. Entonces, por favor, que llamen porque sí, quiero saber, quiero escuchar su opinión de la revista. Ay, es formidable la revista Selecciones. Oye, y yo les quiero decir, ay, cambia tus hábitos en tres meses con este especial de Selecciones que es Come Bien y Baja de Peso. Bueno, no te saltes el desayuno, que es precisamente lo que platicábamos. Tu meta, 10 mil pasos, 10 mil pasos. ¿Cuántos es en minutos, 10 mil pasos? 10 mil pasos, perdón, son solamente 90 minutos caminando bien. Pero también tenemos otros ejemplos. Si cuidas a un bebé de 4 años por 8 horas, igual ahí están los 10 mil pasos. Si llevas a tu mascota a caminar unos 5 minutos, son otros 2 mil pasos. Entonces, honestamente, es muy factible poder hacer 10 mil pasos en un día. Ah, suena muy bien. Y ahí trae cuántos pasos y qué es lo que sucede en esos pasos. También dice, come mejor fuera de casa. Ay, eso es importantísimo, poder comer mejor fuera de casa. Y hay un plan exclusivo de alimentación. Sí, tenemos también unas recetas fáciles que podemos hacer en casa que no nos quitan mucho tiempo. Y aquí al final es, tenemos que bajar de peso para sentirnos bien, para lucir bien y más que nada para ser saludables. Claro que sí. Ay, Genevieve, siempre tienes tantísima información que nos hace muy bien. Y mire, si allá en casa tomamos nota de estas cosas y nos portamos bien, hagan la prueba si quiere dos semanas. No es que vaya a bajar de peso, no es que vaya a suceder ningún milagro. Otro, que usted se va a sentir mejor, se va a sentir más ligera y de muy buen humor, ¿cierto? Toda la razón. Aquí está, sin duda. Genevieve, muchas gracias. Ahora vamos con Sony, a ver qué tiene del otro lado de la casa. Pues vamos con Sony.